Una antigua creencia popular japonesa asegura que haciendo mil grullas, según la técnica del origami, se logra alcanzar larga vida y felicidad. Tengo 16 años y la posibilidad para viajar a Hiroshima me la dio el gobernador de la prefectura de allá para mantener la cultura de este lugar. Esta posibilidad se da debido a que, como dije anteriormente, se quiere mantener las raíces y que los jóvenes conozcan de dónde provienen y conozcan un poco más sobre lo que sucedió hace 72 años. Mis bisabuelos vivieron en ese lugar y parte de su legado me llevó a través de mi padre. Yo soy Kikue Juan Carlos, soy descendiente de japoneses, de inmigrantes que vinieron del sector de Hiroshima. Mis padres, junto a mis abuelos, llegaron a la Argentina en el año 1958, el primero de mayo, y fueron uno de los primeros inmigrantes que vinieron desde Japón hacia Argentina de manera directa, sin hacer escala, tanto en Brasil como en Paraguay, que ocurría habitualmente eso, ese tipo de inmigraciones. Ellos, al llegar a la Argentina, se instalaron en un terreno, en la colonia Luján, eso queda en Garuapé, y allí mi abuelo, como tenía una tradición forestal ya en Japón, y ganadería forestal, él se dedicó, digamos, a emprender la parte forestal con una idea de trabajar a largo plazo, digamos. Tal es así que hasta ahora, digamos, tanto mis papás y mi hermano siguen con esta tradición forestal, digamos, de la actividad forestal. Después de eso, después de instalarse en la colonia Luján, años después, ya se, la gente que se instaló en la colonia, los inmigrantes japoneses, ya se fueron distribuyendo a lo largo de toda la provincia, digamos, a los centros urbanos. En el caso de mis padres, se instalaron en Jalín América, otros fueron a Puerto Rico, por ejemplo, que es una ciudad más cercana a la colonia Luján, tanto como Paraguay y Posadas también, ¿no? Mis abuelos, cuando estaban en Japón, tenían siempre buenos comentarios de Argentina, digamos, en el cual tenía entendido que tanto el crecimiento de la parte de forestación como la agricultura tenía como una buena salida, digamos, para eso. Entonces, ellos decidieron, después de la guerra, venirse para la Argentina justamente para seguir con la actividad forestal. Mi abuelo, junto a sus dos hermanos, participaron en la Segunda Guerra Mundial. Después de la caída de la bomba, digamos, ellos viajaron para la Argentina, justamente, como le comentaba, digamos, para realizar la actividad forestal, digamos, en este país. Respecto a la guerra en sí y las particularidades, hablaba muy poco mi abuelo, ¿no? Sí, contaba a mis padres que después de la guerra, cuando mi abuelo volvió a estar con su familia, sí, como es, le tenían miedo porque había cambiado mucho, digamos, su forma de ser, digamos, por el impacto de la guerra. También mis tíos cuentan que después de la caída de la bomba, son dos que viven acá en Argentina, y bueno, y las hermanas quedaron en Japón, los que vinieron junto a mi papá. Sí recuerdan detalles, por ejemplo, que le contaba mi abuelo de manera directa, digamos, como que la crueldad, digamos, de la guerra, un poco, digamos, y inclusive hay un detalle que me contó mi tío, por ejemplo, hace poco, que él estuvo a los tres años en Hiroshima, después de haber ya caído la bomba, porque ellos vivían en una zona alejada de Hiroshima, a unos 80 kilómetros, que es parte de Hiroshima, y gracias a eso no le afectó también la radiación, ¿no?, en ese momento de la caída de la bomba. Pero tres años más tarde, después de haber caído la bomba, fueron a la ciudad, y lo que más le impactó fue el estado en que estaba, digamos, toda la ciudad devastada, y que hasta el día de hoy lo tiene guardado dentro, desde su retina, digamos, ¿no? Y otra de las cuestiones que por ahí me llamó la atención, que contaba mi abuelo, es que a los tres días de haber caído la bomba, ellos, como no tenían suministro de alimentos y de agua, todos los soldados que estaban junto a él tuvieron que beber el agua, la lluvia es radioactiva, ¿no?, una lluvia negra que cayó por toda la ciudad, y no le quedó otra que beber, digamos, y por eso sí, él estaba con miedo a ver si tenía consecuencias colaterales, digamos, después de esa caída de la bomba, ¿no? La invitación para ir a Japón llegó de una manera inesperada. En Misiones tenemos cuatro familias que vienen de esa región, por ejemplo, está la familia Yamada, Ida, y la otra familia Tsuchoka, junto a nosotros que somos los Kikue, digamos, ¿no? El señor Yamada, justamente, tiene contacto habitualmente con la provincia de Hiroshima, digamos, con los directivos de allá, y le llega la invitación a él para que, bueno, para ofrecer a los descendientes la posibilidad de viajar, digamos, a Japón, y justamente este señor Yamada, que está en Jardín América y es descendiente de allí, nos dijo a nosotros a ver si queríamos ir, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, se empezó todos los trámites, digamos, de gestión para que Luciano pueda viajar. La idea es que yo viaje junto a él, lo que pasa por cuestiones laborales no me dan los tiempos, y entonces le acompaña una prima, perdón, una sobrina que viene en La Plata, y la acompaña junto a Luciano para que pueda realizar el viaje, ¿no? Antes del viaje anduve haciendo unas cuantas preparaciones, ¿no? Tanto como qué ropa voy a llevar para presentarme frente al gobernador, ¿no? Y estudiar un poco más el habla para poder guiarme mejor allá, junto a las personas con las que me designaron ir. Esto también hice alguno que otro preparativo, ¿no? Como regalos, ¿no? Desde acá, como para representar a mi país. Y estuve estudiando un poquito más sobre cómo se convive allá, cosas como para no cometer algún error que me pueda arrepentir más tarde. En Hiroshima recorrimos un par de días por el lugar, antes de ir al acto de conmemoración de la caída de la bomba. Primero conocimos algunas fábricas de saque, que es una bebida alcohólica ya típica, que está hecha con arroz. Y vimos alguno que otro santuario. Lo mismo también, visitamos teatros y algunos lugares donde venden comidas típicas allá. También, justamente un día antes del acto, conocimos el Museo de la Paz, el cual tenía toda la historia de lo que sucedió en ese momento. Era como muy fuerte ver lo que se encontraba allá. Uno podía ver las imágenes, ¿no? De cómo las personas terminaron después de aquella explosión, ¿no? Y, sinceramente, es como muy impactante lo que se puede apreciar allá. Y, sinceramente, es como muy atras. ¡Gracias! 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 Prácticamente en aquel museo había objetos de personas que fallecieron en el lugar había por ejemplo vestimentas de personas que literalmente desaparecieron del mapa ya que sólo se encontró la vestimenta y se cree que es de alguna que otra persona también hay videos de una simulación de cómo fue la destrucción de la bomba y eso que ni siquiera tocó el suelo fue a más o menos unos 150 metros del suelo y tuvo al menos unos 6 kilómetros de diámetro Pensar que en el museo también te mostraban el punto de vista de ambos bandos porque te decía bien claro que los estadounidenses no tenían ni idea de lo que podía hacer esa bomba y bueno y ahora que se está dando lo de la guerra entre Ciri y eso que que utilicen eso como amenaza de vuelta es como si un niño estuviese agarrando un cuchillo de juguete y no sepa para qué sirva es como que no están conscientes del daño que puede hacer porque en un principio ya mató a 80 mil personas y con el paso del tiempo fue afectando a muchas y también matando a muchas más a los descendientes de aquellas familias que fueron afectadas por suerte la mía no tuvo ningún defecto ni ninguna repercusión debido a la radiación de allá uno podía apreciar las imágenes de aquellas personas con montones de deformaciones con males con pérdidas de varios miembros del cuerpo es como simplemente muy impactante eso el acto principal que sucedió en la plaza en la plaza llamada Plaza Memorial de la Paz sucedió un día de bastante calor sinceramente no sabía cuántos lados hacía pero era muy caluroso el día se podían ya desde las 6-7 de la mañana se podía ver montones de personas reunidas alrededor y bueno nos dieron unos asientos cuando llegamos allá nos dieron unos asientos en específico debajo de una carpa debido al calor que hacía y podía haber una enorme fila de personas que en su mano llevaban un ramo de flores o una flor que allá se le conoce como crisantemo bueno que curiosamente mi apellido es Hikue y significa campo de crisantemos y bueno esta flor es como el escudo nacional de Japón bueno y en honor a todas las personas que murieron cuando empezó el acto dejaron que cada una de las personas vaya y deje una flor frente a una escultura que hicieron en memoria de aquel acontecimiento ahí aparecieron gente de casi todo el mundo uno podía ver los diferentes tipos de personas que se encontraban personas de Estados Unidos tanto de México de Europa y la verdad me impresionó la cantidad de gente que había también tanto el gobernador como el primer ministro de Japón dejaron unas palabras haciendo recordar lo que sucedió en aquel momento y hasta un par de niños hicieron como un mensaje dejaron un mensaje para aquellas personas que perdieron a sus familiares y antepasados ese día lo que por así decirlo más me conmovió es que unos unos jóvenes unos jóvenes no sé de unos 12 años por ahí se animaran y hablaran frente a tanta gente y dijeran y dijeran cómo tienen en su memoria a aquellas personas a sus familiares y antepasados que murieron no y la verdad la valentía que uno debe tener también como para hablar frente a tanta gente de diferentes lugares y hacerles saber lo que pueda ser un arma como eso mantener nuestras costumbres milenarias es una forma de asegurar su permanencia a lo largo del tiempo en mi caso particular hasta los 18 años que más o menos viví con mis padres dentro de mi casa se mantiene muchísimo la cultura tanto en la parte de comidas en el idioma también cuando hablamos con mi papá utilizamos el idioma japonés inclusive con mi abuelo utilizamos el japonés era obligatorio obligatorio utilizar el japonés así que el idioma lo mantuvimos entonces tanto el idioma como la costumbre y en cuanto a la religión ellos mantienen la religión religión budista tiene tradición budista este así que dentro de la casa digamos hay un Buda donde ellos practican su religión digamos este que es parte de la cultura japonesa también y en cuanto a la alimentación gracias a mi mamá y mi abuela que siempre lo que se cocinaba al mediodía y a la noche o inclusive se cocinan ahora que está mi mamá son comidas típicas de allá digamos o sea que se mantiene la tradición dentro de la casa yo me acuerdo que por ejemplo una particularidad que cuando yo me fui entré en primer grado a mí me habían enseñado solamente el japonés digamos entonces hasta cuarto grado que recién pude entender el idioma español y castellano es como que me fui acomodando dentro de la escuela primaria digamos ir asimilando los conocimientos de la escuela primaria eso me acuerdo perfectamente porque inclusive pasé muchas veces vergüenza porque no le entendía a la maestra por ejemplo igual iba pasando de grado no hasta cuarto grado bueno ahí tuve que si o si aprender el idioma bueno yo me casé me casé muy joven después me fui a estudiar a la facultad de la plata tal es así que en el 2001 cuando me gradué en la facultad bueno nació mi hijo que viajó ahora a Hiroshima y un mes después de haber nacido Luciano falleció mi abuelo que estuvo ahí en la guerra y justamente para mantener un poco la tradición y el idioma dentro de la provincia hay cuatro clubes japonés por ejemplo tenemos uno en Garoapé otro en Jardín América otro en Oberai en Posadas en el cual se trata de transmitir lo que es el idioma la escritura y las costumbres y nosotros por ejemplo todos los sábados yo le llevo desde Alén hasta Jardín América a mis chicos que son seis de los cuales cuatro estudian japonés y bueno y la mayor que ahora está por recibir de la arquitecta acá a un año más o menos está en la plata pero en el club japonés lo que se hace es justamente aprenden el idioma las costumbres y al igual que la escritura digamos cada pueblo tiene cosas que los identifican y que en definitiva hacen a su construcción como nación si yo tuviera que resaltar unas particularidades del pueblo japonés y de la cultura japonesa un poco sería la tradición de la perseverancia la constancia y básicamente la cultura del trabajo que digamos y la responsabilidad también digamos que es parte de las bases fundamentales de de la cultura ¿no? bueno de Japón me llevo muchas cosas aprendí tanto allá tanto como la pronunciación de muchas palabras ¿no? como el habla misma de allá algunos términos que ellos usan y lo que lo que aprendí más de ellos fue que siempre hay que ser perseverante ¿no? y ser puntual en lo que uno hace también uno siempre debe ser buena persona porque la verdad después le vuelven ellos como que son al ser tan amables y tan vivaces siempre ya que siempre andan felices ¿no? la pasan bastante bien digo yo bueno y creo que eso es una muy buena lección que pude haberme llevado allá siguiendo con aquella antigua tradición de mis ancestros de hacer grullas para alcanzar larga vida y felicidad yo le añadiría un nuevo deseo y es que la humanidad recuerda en el décimo el ejemplo de lo que nunca más debe suceder